Este 8 de febrero se celebró la primera edición de la carrera Busy Rock 2015 donde más de 2.500 ciclistas le sacaron rock al asfalto. En esta primera edición el ciclismo demostró que los venezolanos estamos hechos para grandes cosas. El ciclismo demostró que los venezolanos están hechos para grandes cosas. El ciclismo demostró que los venezolanos están hechos para grandes cosas.